a nuestra siguiente ponente que es Ana Charly, ahora de área de la Subdirección General de Producciones Generales y Tecnológicas del MAPA. Muchas gracias de nuevo por contar con nosotros hoy aquí. Voy a dividir la presentación en tres o cuatro bloques. Primero hablaremos un poquito de las generalidades, un poquito del sector ovino, las generalidades de la nueva PAC y luego sobre todo me voy a centrar en dos ayudas de la nueva PAC. Por un lado los ecoregímenes, que habréis oído hablar muchísimo sobre ellos, que son nuevos, son un PAC o una intervención, como se llaman ahora, una intervención nueva en esta PAC y bueno, a la vez que son una oportunidad generan numerosas incertidumbres, eso os lo voy a negar. Después hablaremos un poquito de las ayudas asociadas, las ayudas que se pagan por cabeza de animal, ayudas asociadas a la producción, un poquito de actualidad del sector y su relación con la PAC y finalmente el calentario. En cuanto a unas pequeñas pinceladas del sector ovino, bueno, también las ha comentado Fermín en su presentación, bueno, pues el sector ovino y caprino en realidad se ocupa el quinto lugar en su aportación a la producción final ganadera. No os va a coincidir esta cifra que pongo yo aquí con la que daba Fermín porque en ese 10% está incluido tanto lo que es el ovino y caprino de carne como el ovino y caprino de leche. Y bueno, pues aquí veis como qué valor aporta cada sector a esos más de 20.000 millones de euros que supone la producción ganadera en nuestro país. Como ya se avanzaba también un poquito la inauguración, pues bueno, desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea, España es el primer país en censo con más de 15 millones de animales y fundamentalmente en nuestro país son explotaciones dedicadas a la producción de carne, lo veis en el quesito de abajo a la izquierda, que el 80% de las explotaciones de nuestro país son de orientación cárnica y un 6% se corresponderían a la producción de leche. En el mapa también de abajo a la derecha veis cómo se distribuye este censo por comunidades autónomas y por orientación productiva, corresponde la parte roja a lo que es producción de carne, el azul a la leche y como veis hay comunidades autónomas en las que se dan las dos orientaciones productivas prácticamente por igual, como serían las dos castillas y luego otra serie de comunidades autónomas ya más orientadas a la producción de carne como podrían ser Extremadura, Aragón o Andalucía. En cuanto a la evolución del censo, pues bueno, tras la importante caída que se efectuó antes de 2007 y 2008, que el censo cayó en años anteriores y se había caído en picado, podríamos decir que ahora se encuentra más o menos estabilizado en torno a los 15,5 millones de total descenso y con más de 2 millones de ovejas en ordeño y casi 8 millones en lo que serían las sembras reproductoras de carne. ¿Cómo ha evolucionado la producción? Bueno, pues aquí tenéis en primer lugar la producción de, como ha evolucionado un poquito la producción de carne. El año 2020, bueno, pues con la crisis del COVID hubo un descenso y ahora con los últimos datos que tenemos a año cerrado, en 2021 estaríamos en más de 9,7 millones de toneladas que estaría un poquito por debajo de lo que se venía produciendo en 2019. En cuanto a la producción de leche, pues en el año 2021 tendríamos 528 millones de litros de leche de oveja, que sería aproximadamente lo mismo, casi la misma cantidad que se produjo en el año 2020. Y el queso, el queso puro de oveja, el último dato que tenemos en este caso es 2020 y en España se producen más de 70.000 toneladas, que como os decía, es un queso muy apreciado en los mercados exteriores, que destacan las exportaciones fundamentalmente a países como Estados Unidos. Entramos ya un poquito en lo que es la PAC. La PAC es fundamental para este, para el PAC como herramienta de apoyo a este sector. Estos datos serían, aquí reflejamos lo que vendría, lo que vendría percibiendo el sector en su conjunto, en la PAC actual. Como veis, tenemos la parte de carne, que sería ovino caprino de carne, en el conjunto de ayudas de la PAC actualmente estaría percibiendo 479 millones de euros, frente a lo que percibiría el ovino caprino de leche, que serían 105 millones del conjunto de ayudas. En ambos casos, los pagos desacoplados de la producción, que serían la barrita amarilla, suponen un importante porcentaje de los pagos que percibe el sector, seguido de las ayudas acopladas a la producción, que serían las barritas en verde. Como importe medio de ayuda que reciben las explotaciones de ovino y caprino, en ambos casos, tanto en lo que es la producción de carne como en la de leche, estaríamos hablando de media en España, una media en torno a los 17.000 euros al año de ayudas PAC por explotación. Y en este, vamos, que sería la misma, casi es la misma cantidad en las dos actitudes. Así que destacar también, bueno, que también perciben ayudas, lo que veis en otros colores, que no son ni la parte desacoplada ni la parte acoplada, serían ayudas que perciben con cargo a los programas de desarrollo rural que tienen en marcha las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué cambia con la nueva PAC? ¿Cuál es el nuevo modelo? Bueno, pues estábamos acostumbrados a una PAC como la que tenemos ahora, en la que la Unión Europea nos, vamos, se aprobaba una serie de reglamentos comunitarios que nos decían más o menos lo que teníamos que hacer, con muy poquito margen de maniobra para los Estados miembros, con lo cual era una política básicamente basada en el cumplimiento de la normativa o de las normas que nos dictaba la Unión Europea. ¿Qué cambia ahora? Bueno, pues ahora los Estados miembros, todos los países, tienen mayor subsidiariedad, o sea, mayor flexibilidad para la aplicación de la PAC. La Unión Europea establece unas normas básicas, una serie de objetivos a cumplir, que serían esos nueve objetivos que tenéis ahí, son tres objetivos económicos, tres objetivos sociales y tres objetivos medioambientales. Y en base a estos objetivos, y para cumplirlos, cada país tiene que elaborar un plan estratégico de la PAC, donde plasmará dentro del menú de intervenciones o de medidas que pone a disposición la Unión Europea, cada país elige las medidas más adecuadas bajo las líneas directrices de la Unión Europea y los resultados que pretende alcanzar con esas medidas para cumplir estos nueve objetivos que os comentaba. Con lo cual, ese es el agua del plan estratégico, que la Comisión además tiene que aprobar y lo va a ir siguiendo año tras año. Ahí abajo se ha puesto las fases que han llevado a la elaboración de este plan estratégico, bueno, pues desde un análisis de la situación de partida, la evaluación de necesidades, diseño de las intervenciones o de las medidas para atender esas necesidades, fijación de los indicadores de cumplimiento, y bueno, luego cuando nos lo apruebe la Comisión Europea, pues entraríamos ya en la siguiente fase, que sería en el seguimiento y evaluación del PPAC, del Plan Estratégico Nacional, y de los resultados. Es decir, como os decía, es una PAC, una política orientada al rendimiento y a la obtención de resultados, es decir, que nos van a venir a medir todos los años cómo vamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado. Cambia totalmente el método de trabajo porque, bueno, ya sabéis que se está elaborando el Plan Estratégico Nacional, es un único plan, y en ese plan están incluidas tanto las medidas del primer pilar, los pagos directos que son a nivel nacional, pero también se han integrado en ese plan estratégico todas las medidas del segundo pilar de las comunidades autónomas. Es decir, que hay un único Plan Estratégico Nacional que integra todas las medidas de la PAC del primer y segundo pilar, con independencia de que, por supuesto, por la distribución competencial de nuestro país, las medidas de desarrollo rural van a seguir siendo gestionadas por las comunidades autónomas. Pero todo tiene que estar en este plan, todas las medidas tienen que ser coherentes y complementarias, con lo cual no ha sido o no está siendo tarea sencilla el integrar en un único plan tanto las sensibilidades nacionales como las distintas medidas de las comunidades autónomas. ¿Qué tiene también esta nueva PAC? Que lo veremos luego un poquito más en detalle. Pretende también un trato más equitativo y una mejor orientación de las ayudas, porque se establece una mejor orientación de las ayudas a las explotaciones pequeñas y medianas explotaciones familiares a través de un pago que se va a llamar trago redistributivo, que hasta ahora era de voluntario, que los Estados miembros lo aplicaran, ya porque con esta nueva PAC pasa a ser obligatorio, con lo cual se pretende una mejor distribución de las ayudas. Pero sin duda la clave de esta nueva PAC, a pesar de, además, de este cambio de modelo de trabajo, de este cambio reglamentario, sin duda la ambición medioambiental que trae esta nueva PAC. Por primera vez en una política agraria, prácticamente todas las fases que exponía antes de elaboración del plan estratégico ya han participado en los servicios medioambientales en todas y cada una de ellas. Para la aprobación del plan estratégico nacional es necesario que el Ministerio de Transición Ecológica emita un informe, una evaluación ambiental estratégica favorable, con lo cual es una PAC, yo siempre digo que quizá avisada o revisada o como queramos decirlo, poco por los servicios medioambientales. Es decir, que aquí agricultura y medioambiente han participado en la elaboración, el diseño y todo tiene que cumplir con la nueva ambición medioambiental que nos marca esta nueva PAC. ¿Cómo se estructura esta arquitectura medioambiental en la nueva PAC? Bueno, pues en primer lugar o el primer nivel sería una condicionalidad reforzada. Ya sabéis que las medidas de condicionalidad son obligatorias para la, es el obligado cumplimiento para la percepción de la PAC. Y en este caso, ¿por qué reforzada? Bueno, pues porque medidas que ahora mismo están incluidas en el pago verde, en el greening, pasan a formar parte de esta condicionalidad. Me refiero sobre todo a la parte de diversificación y las zonas de interés ecológico, las SIE, que ahora mismo se percibe un pago por ellas por realizarlas del greening, de este pago verde en la PAC actual. Y en la nueva PAC pasan a ser condicionalidad, es decir, línea de base. ¿Cuál sería el siguiente nivel en esta arquitectura medioambiental de la nueva PAC? Bueno, pues tendríamos por otro lado los ecoregímenes, que tendremos ocasión de comentarlos luego. Serían medidas voluntarias para los agricultores por las que recibirían un pago y es obligatorio que los Estados miembros diseñen estas medidas y que destinen al menos el 25% del presupuesto anual de la PAC a estos nuevos regímenes. Y luego será voluntario para los agricultores acogerse o no. Y del mismo modo, la siguiente pata de esta arquitectura medioambiental serían las medidas agroambientales, las que ya conocéis por parte de las comunidades autónomas, que deben ser perfectamente coherentes y complementarias a los ecoregímenes. Es decir, no se puede pagar lo mismo por dos veces. Y bueno, cuyo diseño, igual que hasta ahora, corre a cargo de las comunidades autónomas, que serían las que, según atendiendo a sus especificidades regionales, las diseñen atendiendo a sus intereses. ¿Cuál es el presupuesto de la nueva PAC y cómo se va a distribuir? Bueno, pues ahí tenéis la cifra del presupuesto. La primera tabla es el presupuesto a gastos corrientes de todo el periodo de aplicación de la PAC. Al año, luego, con carácter anual estaríamos hablando de 400 y pico millones de euros, no sé si son, no tengo ahora mismo la cifra exacta, que se distribuirían el 60% y iría a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que sería similar a los derechos de pago, al pago básico actual, pero bueno, pasa a denominarse ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Y ahí está importante pago desacoplado, que como habéis visto en las primeras diapositivas que os ponía, la barrita amarilla, es súper importante también para el sector ovino y caprino, bueno, se le va a destinar el 60% del presupuesto, incluyendo el 10% del pago redistributivo, este pago que se va a dar o que se va a focalizar en las explotaciones de pequeña y mediana dimensión. La ayuda complementaria a los jóvenes se destinará para favorecer el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la actividad, se destinará al 2% del presupuesto, a los de cosquemas el 23%, antes os comentaba que nos obligaba a la Unión Europea que fuera el 25%, pero existe la posibilidad de si en el marco de los programas de desarrollo rural la ambición ambiental es suficiente, se puede compensar hasta un 2%, es decir, que como nosotros las medidas de FEADES ya cumplen con un porcentaje determinado de presupuesto dedicado a medidas medioambientales, hemos podido ajustar el presupuesto dedicado a ecosquemas, a ecoregímenes, hasta el 23% en lugar del 25% que nos exigía la Unión Europea. Las ayudas asociadas se van a llevar el 13% del presupuesto más 2% a proteicos y bueno, ya estaba prevista una intervención sectorial para el olivar tradicional que finalmente no ha salido adelante tras las recomendaciones de la comisión, con lo cual el olivar con dificultades específicas va a quedar incluido dentro de las, va a tener un pago acoplado y se incluye también en ese 13% de ayudas acopladas. Esta inclusión del olivar en ayudas acopladas no ha supuesto que ninguno de los, que ningún sector de los que ya estaba previsto vea reducida su dotación, simplemente quedaba algún margen y se ha reconvertido esta intervención sectorial o un pago acoplado a la producción. Lo que, entrando en lo que, en un mejor reparto de las ayudas, cómo se va a aplicar esta nueva PAC, bueno, pues una vez más va a ser fundamental la definición del agricultor activo como receptor único de las ayudas de la PAC. Va a tener que estar afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia o tener el 25% de sus ingresos totales procedan de la Los perceptores cuyos pagos PAC estén por debajo de 5.000 euros estarían exentos de justificar las premisas anteriores. Esto ha sido fruto de una negociación con las comunidades autónomas y se ha incluido para dar cabida aquí a los agricultores plurieactivos. ¿Qué contribuye también a un mejor reparto de las ayudas? Bueno, pues en este caso la limitación de los pagos por explotación, o sea, no de los pagos, sino de la ayuda básica a la renta, que es lo que está sometido a CAPIN o a recorte de las ayudas. Es decir, que ninguna explotación podría recibir más de 100.000 euros en ayuda, en concepto de ayuda básica a la renta, pero se pueden descontar los costes laborales. En el caso de que se descuenten los costes laborales, nunca superará tampoco los 200.000 euros. Es decir, hay un techo de ayudas por explotación. Además, existe una reducción progresiva de las ayudas por tramos a partir de los 60.000 euros por explotación. Y la siguiente medida que permite un mejor reparto de las ayudas sería el pago redistributivo, que como ya se avanzaba, consiste en redistribuir los pagos de las explotaciones más grandes a las más pequeñas y medianas. Este pago se aplicará también a nivel regional, serán las mismas regiones que se creen para la ayuda básica a la renta y se aplican dos umbrales para garantizar que realmente la ayuda va a los pequeños y medianos, pero a los profesionales de la actividad. Es un cálculo tremendamente complejo que no sería capaz de explicaros ahora mismo, pero que bueno, cuando estén los textos legales, seguro que mis compañeros del CEGA hacen una nota o un folleto informativo que lo explique mejor. Ayuda básica a la renta y convergencia. Vale, entramos ahora en algún detalle de este modelo que, como os decía, sería lo más parecido al pago básico actual. Sería un pago regionalizado. Ahora mismo el pago básico se establece en 50 regiones, pasamos a tener 20 regiones. Importante, no hay una nueva asignación de derechos, es decir, lo que cambian son las regiones, pero los productores no van a recibir una nueva asignación. Va a cambiar, cambia el valor de sus derechos atendiendo a la región en la que le corresponda, pero no van a recibir nuevas asignaciones de derechos. Es decir, si un productor ahora mismo tiene tres derechos en cuatro regiones, va a seguir teniendo esos tres derechos, pero probablemente, como el número de regiones se ha reducido, pues en vez de estar en cuatro regiones, estarán en dos. Esa es la comunicación que se realizará a los productores en 2023 en base a los datos de 2022, pero no una nueva asignación. Esto sí que quiero dejarlo claro, que no cambia el número de derechos, cambian las regiones y, por tanto, el valor de los mismos, porque cada derecho de pago en la región correspondiente va a realizar una convergencia hacia el valor medio de cada región en cinco etapas hasta el año 2026, hasta alcanzar el 85% del valor medio de la región que corresponda. En todo caso, y el acuerdo político así lo recoge, si la legislación europea lo permite, aunque la PAC acabe en 2027, a partir de 2027 esta convergencia de los derechos hacia un valor medio continuará, de tal manera que en el año 2019 se alcance una convergencia plena en cada una de las regiones. Es decir, que la convergencia en las 20 regiones acabaría en 2029 si todo sigue como está hasta ahora y no hay cambios legislativos y demás. Entramos ahora un poquito en esta medida novedosa que serían los ecoregímenes, que como os decía, eran uno de los pilares de la nueva arquitectura ambiental de la PAC. En este caso son ayudas por superficie, con lo cual antes de explicaros un poquito en qué consiste la medida, quería repasar un poco de cuánta superficie que disponen estos sectores lo están declarando en la PAC. En la gráfica de arriba tenéis lo correspondiente al ovino y caprino de carne y en la gráfica de abajo el ovino y caprino de leche. En el caso del ovino y caprino de carne, la superficie fruta que declaran de media en España sería 35,5 hectáreas, mucho más elevada en el caso de la leche, que estaríamos hablando de unas 68,7 hectáreas. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias fundamentales que, bueno, aparte de lo que puede variar, esto no deja de ser una media, pero bueno, tenéis ahí también los datos de cada región. En el caso del ovino y caprino de carne, fundamentalmente lo que declaran son superficies de pastos. De estas hectáreas que declaran de media nacional, el 75% de la superficie serían pastos, que estarían en verde en las diapositivas. Y en el caso del ovino y caprino de leche, fundamentalmente declaran tierras de, al ser una producción que es más intensiva, puesto que no realiza tanto el pastoreo, pues fundamentalmente declaran tierras de cultivo. Más del 50 y casi el 55% de la superficie que declaran serían tierras de cultivo y por eso su barrita, en este caso, en la media nacional, la parte naranja que corresponde a las tierras de cultivo supera la parte de pastos. ¿Cómo se han diseñado los ecoregímenes en España? Bueno, pues se han establecido siete prácticas concretas que pueden ser, cuya realización da derecho a estos pagos, que cubren todos los usos posibles del suelo. Es decir, se ha buscado que estos ecoregímenes sean universales y que todos los productores con hectáreas a su disposición puedan acogerse, según el tipo de tierra, a alguna o a otra. Importante, independientemente de que se realice una o más de una práctica sobre una misma hectárea, solo se podrá cobrar un único ecoesquema o ecoregímen. Son siete prácticas concretas. En el caso de los pastos permanentes y temporales serían dos prácticas, bien para que pastoreo extensivo o ciega sostenible o mantenimiento de tierras de biodiversidad, que luego entraremos un poquito en detalle. En caso de tierras de cultivo se podrá realizar una rotación de cultivos o bien una agricultura de conservación o siembra directa. También en el caso de tierras de cultivos y cultivos permanentes hay una práctica relacionada con elementos de biodiversidad que incluye también los cultivos bajo el agua. Y en el caso de cultivos leñosos las dos prácticas que se han recogido están relacionadas con las cubiertas, ya sean con el establecimiento de cubiertas, ya sean vegetales espontáneas o cubiertas vegetales y netas. Es decir, siete prácticas para que de alguna manera, como os decía, todos los tipos de superficie de nuestro país puedan acogerse a una u otra. Aquí tenéis un poquito los importes esperados por hectárea, por la realización de cada una de estas prácticas. Esperados y estimados, porque bueno, nadie sabe cuántos productores o cuántas hectáreas van a cumplir los requisitos en 2023. Con la nueva PAC, para cada medida tenemos que establecer un importe mínimo, un importe máximo y un esperado. El importe máximo se va a corresponder con los cálculos que hemos hecho de lucro cesante o el coste adicional que supone la realización de estas prácticas, porque la Comisión Europea y la normativa de las reglas de la OMC no nos permiten sobrecompensar, con lo cual ese sería el importe máximo. Y este importe esperado, pues está calculado estableciendo un grado de penetración y los potenciales beneficiarios, así como las disponibilidades presupuestarias de cada medida. Y como veis, bueno, pues oscilan, depende del tipo de superficie, pues bueno, en el caso de los pastos y en pastos húmedos o pastos mediterráneos, pues estaríamos hablando de un importe esperado que nadie, como os decía, nadie sabe realmente lo que se va a cobrar en 2023, dependerá de quién lo solicite, pero bueno, estaríamos en la horquilla en los pastos de 41 euros en mediterráneos y 62 euros en el caso de los pastos húmedos. ¿Cómo se articula este sistema de las siete prácticas? Bueno, pues las hemos dividido en dos bloques temáticos para orientarlas a una agricultura baja en carbono, las prácticas que suponen un aumento de absorción de carbono en el suelo, que las tenéis ahí, pues en el caso de seriales del pastoreo, la agricultura de conservación y las cubiertas, y luego otras prácticas más relacionadas con la agroecología y la biodiversidad, que serían la siega, la rotación y las áreas no productivas, las islas de biodiversidad. Respondemos así a dos iniciativas que nos requiere la Unión Europea, que serían el 545 para producir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Si aumentamos la absorción, podremos reducir las emisiones o compensar, mejor dicho, las emisiones, y cumplimos también así con las premisas de la estrategia de biodiversidad. El presupuesto, como os decía, nos han dejado, hemos podido dedicar a estas medidas el 23% y estaríamos hablando de que al año van más de mil millones de euros, se van a dedicar a estas nuevas, hasta a los ecoregímenes, con lo cual es una medida muy importante, se lleva una buena parte del presupuesto y a la vez que es una oportunidad, es un desafío y genera muchas incertidumbres. Como buena parte de los sectores tienen, como hemos visto, tenían superficies de pastos a su disposición, pues bueno, se ha incluido aquí, quería detenerme un poquito en lo que es la práctica de pastoreo extensivo. Esta práctica la van a apurar los ganaderos, que va dirigida a ganaderos, porque vamos a exigir que sean titulares de una explotación ganadera de una especie compatible con el pastoreo. Se busca un pastoreo real y efectivo, es el aprovechamiento adiente de las superficies con animales propios, no se permite el pastoreo a terceros aquí en ningún caso. Durante un periodo mínimo de días al año, que va a quedar establecida, ahí veis, 90 a 120 días, pero bueno, la idea es que se quede establecido en 120 días, dando opción a las comunidades autónomas a reducirlo a 90 días, atendiendo las condiciones específicas de su región o de unos determinados tipos de pastos. Y para articular este ecoregimen, hemos dividido las comarcas de nuestro país en dos tipos, en pastos húmedos y pastos mediterráneos, atendiendo a criterios de pluviometría, es decir, aquellas comarcas que en los últimos 10 años su pluviometría haya estado por encima de la media nacional, que si no recuerdo mal son 650 milímetros, serían consideradas pastos húmedos, y las que se encuentren por debajo serían consideradas pastos mediterráneos. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitábamos un criterio sencillo y objetivo, y que nos permitiera también diferenciar los tipos de pastos y establecer unas cargas ganaderas mínimas y máximas, que son las que tenéis ahí. De este modo, las cargas ganaderas de animales colectarios en los pastos húmedos, serían mayores que las de los pastos mediterráneos. Esta ha sido también una lucha, con la ha sido pie de bastantes comentarios por parte de la Comisión Europea, bueno, porque consideran que en un momento dado han considerado que estábamos estableciendo cargas demasiado elevadas, pero bueno, parece que hemos conseguido reconducibles y que ahora mismo estas cargas ganaderas no están siendo cuestionadas a nivel comunitario. ¿Qué perseguimos? Bueno, pues está claro, pues mejorar la gestión y la sostenibilidad de los pastos, aumentar la capacidad de sumidero de carbono y prevenir incendios, y disminuir la huella de carbono de la actividad agraria, asegurando, bueno, pues que los pastos no están abandonados. Este es el fin y la finalidad que se pretende con este ECO-Ref. En el caso de los pastos también nos hemos establecido otra práctica que sería la siega, que en realidad son dos prácticas, en realidad lo llamamos siega, pero realmente son dos. En los pastos objeto de siega los productores podrán bien establecer unas islas de biodiversidad que pueden establecer año tras año, que supone dejar el 7% de la superficie de pastos de siega de la explotación sin segar hasta el 31 de agosto. Después del 31 de agosto se podrá someter esa superficie. Bueno, debe someterse a alguna actividad de mantenimiento para garantizar que está en buenas condiciones agrarias y medioambientales, y si no quieren, si el pasto está práctica, se aplica a nivel de explotación. Es decir, que si se acogen los pastos de una explotación objeto de siega, si se acoge al establecimiento de islas de biodiversidad, se dejaría esa superficie del 7% sin segar, y todo el resto de hectáreas de la explotación de pastos de siega ya lo cobrarían este ecoregimen. Si no se quiere establecer o realizar esta práctica, existe otra posibilidad, que sería la siega sostenible, que consiste en el establecimiento de un periodo de no aprovechamiento de las superficies de 60 días entre los meses de junio, julio y agosto. Sería la comunidad autónoma quien establece cuál es ese periodo de no aprovechamiento y después la siega se ha de producir con una determinada frecuencia según la altitud de los recintos. Es decir, se permiten tres cortes al año en aquellos recintos en los que la mayor parte de la superficie de pasto se encuentra a una altitud igual o inferior a 300 metros y los cortes y dicha altitud supera los 300 metros. Aquí pone recintos, pero bueno, lo haremos en parcela, no vamos a llegar a recintos y pack. Sería tremendamente complejo, no me he dado cuenta de realizar el cambio. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, pues lo que se pretende sobre todo es mejorar el ciclo de vida de los epidócteros y mantener la biodiversidad. Por lo tanto, estos ecoregimenes estarían incluidos dentro de la parte de agroecología. Paso ahora a comentar unas pinceladas sobre las nuevas ayudas asociadas. En el caso del… aquí las tenéis todas. Bueno, no me he dado tiempo a incluir la nueva ayuda asociada al olivar, por lo cual este presupuesto habría que sumarle los 27 millones que se lleva la ayuda asociada al olivar. Y en el caso del ovino y caprino vamos a aumentar el presupuesto respecto al periodo actual en un 17%. En el conjunto de ayudas ganaderas aumenta el 11,5% el presupuesto de ayudas acopladas y en el caso del ovino y caprino se aumenta al 17%. Con lo cual la dotación total para este sector sería de 196,3 millones de euros. ¿Cómo cambia? Bueno, pues ahora mismo el modelo cambia. Ahora mismo tenemos ayudas para el ovino, ayudas para el caprino y una ayuda para aquellos titulares que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de derechos de pago básico. ¿Y cómo van a quedar? Bueno, pues van a partir del 2023, las ayudas se van a reconvertir o a otorgar según la orientación productiva de las explotaciones y diferenciaremos ovino y caprino de carne, ovino y caprino de leche y luego se establece una nueva ayuda para el ovino y caprino tanto de carne como de leche, sin pastos a su disposición pero que pastorean superficies de barbechos, rastrojeras y restos o fícolas. Es decir, que se incrementa el presupuesto pero también cambia aunque luego ahora veremos que los requisitos no cambian tanto sí que cambia un poco, bastante, lo que es la configuración de las ayudas asociadas en este sector. Aquí tenéis un poquito el resumen de cómo, en qué requisitos o cómo se van a establecer estas ayudas asociadas. Ya os he dicho que el presupuesto total, en el caso de la carne se llevaría 131,62 millones de euros, 44,68 el ovino y caprino de leche y la ayuda que de manera coloquial llamamos la de rastrojeras que sería el ovino y caprino sin pastos a su disposición serían 20 millones de euros. Los requisitos para percibir las ayudas serían prácticamente muy parecidos a lo que hay ahora mismo. Es decir, en tanto para percibir la ayuda por carne o por leche habría que tener 30 ovejas reproductoras como mínimo para acceder a la ayuda. Un umbral mínimo de movimientos bien de salida de corderos o bien de producción de leche. Sin embargo, este requisito del umbral también tenemos previsto flexibilizarlo de tal modo que no sea un todo o nada. Es decir, que ahora mismo el que no llega al umbral de 0,6 o de... Ahora mismo creo que son 200 litros en la oveja, si no llega ese umbral no cobra. Lo que hemos propuesto a comunidades autónomas de las organizaciones sectoriales es que el umbral no funcione como un todo o nada, sino que si no llega ese umbral se le paguen las hembras en proporción, que lo cumplirían para que no lo cumples, no lo cobras, sino lo hemos flexibilizado. Y luego los requisitos serían lo mismo, pues las hembras elegibles, las 30, el mínimo de 30 abejas y los umbrales mínimos que actúan como ajuste. En este caso no hemos hecho grandes cambios. En cuanto a la ayuda nueva, la de rastrojeras, hablan de que llamamos coloquialmente, pues bueno, aquí hay, bueno, igualmente aquí no funcionaría, veo que hay un error, no tenemos previsto que funcione el umbral mínimo de 30 ovejas o 10 cabras para acceder a la ayuda, eso está previsto porque es una ayuda de marcado carácter medioambiental, con lo cual no vamos a exigir ese número de 30 ovejas o 10 cabras. Tampoco vamos a exigir un umbral mínimo de producción para acceder a la ayuda. ¿Y quién la percibiría? Bueno, pues los que te declaren una, o sea, los ganaderos que no tengan superficies de pastos a su disposición, es decir, que no hayan declarado pastos en la solicitud única o que hayan declarado una superficie de pastos mínima. Es decir, probablemente se establecerá un umbral, no sabría deciros la cifra, pues dos hectáreas, por ejemplo, para que no tengan declarada ninguna hectárea de pastos, sino que lo flexibilizaremos probablemente para incluir un umbral. y tienen que tener superficies de rastrojeras, los barbechos, estos artículos, las tienen que estar a su disposición, bien porque ellos mismos las hayan declarado en la solicitud única de la PAC, bien porque sean de otro agricultor que las esté declarando, pero tengan documentado que ellos realizan esa actividad en esas superficies. Lo mismo que si son rastrojeras que por concesión de determinadas entidades o ayuntamientos, pues igual que cuenten con la concesión. Se establece una carga ganadera máxima de 1,2 UGMs por hectárea, pero esto es para limitar el número máximo de animales subvencionables que percibirían esta ayuda, ¿vale? Aquí tenéis como, igual que os ponía en los eco-regímenes los importes esperados, pues aquí tenéis un poquito los cálculos que nos han salido y los importes esperados para estas ayudas. Carne y leche. Seguro que me lo preguntáis, ¿por qué hemos diferenciado carne y leche? Bueno, pues como decíamos al principio, antes de empezar a ver las medidas o de diseñar los pagos de la nueva PAC, se hizo un análisis de la situación de partida. En este caso se analizó en base a orientaciones técnico-económicas, se analizó la OTD, porque se partió de la información de la red contable agraria, de RECAN, y se analizó la producción de carne en la derecha por separado, con lo cual se vieron que los condicionantes y las problemáticas eran diferentes y bien los dos necesitaban de un importante apoyo, quizá era la carne la que más comprometida tenía su competitividad y de ahí veis que tiene un apoyo diferenciado y por tanto un poquito superior. La sostenibilidad, bueno, mucho se ha hablado ya aquí a lo largo de esta mañana, para nosotros es fundamental que sin sostenibilidad económica no puede haber sostenibilidad medioambiental, pero bueno, aquí tenéis un resumen del marco en el que estamos, porque la Unión Europea y también nuestro país ha hecho una apuesta muy importante por la sostenibilidad medioambiental. Hay un montón de iniciativas y paquetes normativos en marcha, desde el Green Deal, con la estrategia de la granja a la mesa, la reducción del consumo de antibióticos, la estrategia de biodiversidad que supone dejar una superficie, llegar a alcanzar una superficie, una determinada superficie no productiva, toda la nueva ley del clima europea, la apuesta por el carbón farming para tratar de remunerar a los productores por esa reducción de emisiones, con lo cual, bueno, pues todo esto es lo que ha marcado también el contexto de la PAC y obviamente, pues el sector ovino no puede ser ajeno a esta situación. ¿Qué pasa? Bueno, que llega esta nueva PAC y coincide con un momento, que ya hemos hablado también anteriormente, un momento de tensión en los mercados, tensión en los mercados, la crisis de Ucrania, veníamos de la crisis del COVID, el sector parece que no acababa de salir y justo ya nos encontramos con una sequía y con todos los incrementos de costes de producción, tanto de materiales primas, combustibles y demás. Ya aquí, bueno, pues qué se ha hecho, qué se ha puesto en marcha desde el Ministerio, pues bueno, seguimos con la monetarización de precios, se ha modificado la ley de la cadena para que los contratos, en los contratos se garantice que el precio cubre los costes de producción, se ha aprobado el Real Decreto de Reconocimiento de Organizaciones de Productores en diciembre de 2021 para el ovino y caprino de carne, la leche ya lo tenía desde el 2012 con el paquete lácteo, se han flexibilizado las condiciones de la PAC y las condiciones de importación de productos como el maíz, ya hemos visto que se va a apoyar a los sectores en dificultades de la nueva PAC, que ha aumentado las ayudas asociadas, las nuevas ayudas consecuencia de Ucrania, que también se ha apuntado un poquito en la inauguración, pues bueno, los 32,3 millones que se dieron a los productores de ovino de leche, cuyos pagos se están produciendo ahora mismo y el Real Decreto de Ayudas, que se ha aprobado hoy, de 31,7 millones para este sector, que aproximadamente como máximo van a cobrar 5 euros por hembra elegible y no hace falta hacer nada porque se entiende solicitado con la solicitud única de la PAC 2022. Y bueno, por supuesto, pues desde el Ministerio trabajando en nuevas medidas. Seguro que me estoy pasando de tiempo, así que voy ya con el calendario. Bueno, tenemos el Plan Estratégico Nacional que se envió a la Comisión en diciembre, nos ha hecho creo que 360 recomendaciones, algunas de gran calado, otras son justificaciones adicionales, pero bueno, llevamos de bilaterales con la comisión prácticamente desde el mes de, todo el mes de, desde finales de abril hasta acabamos esta semana, con toda la documentación y justificaciones adicionales que nos han pedido. A ver, tenemos que, necesitamos la evaluación ambiental estratégica firmada por el MITER para que nos aprueben el Plan Estratégico Nacional y con la idea de enviar una nueva versión del Plan Estratégico a la Comisión a Bruselas a finales de julio para que pueda estar aprobado en otoño, porque a la vez tenemos que, estamos trabajando en todo el paquete legislativo nacional. La ley IPAC que regirá la nueva gobernanza del sistema ha ido también al Consejo de Ministros de hoy, pero hay un montón de reales decretos de desarrollo que son 19, o sea que no es, no es sencillo y tienen que estar todos en vigor en 2023 para establecer los criterios de las ayudas asociadas, los criterios de las nuevas regiones de pago básico, la condicionalidad. Va también en este paquete los reales decretos sectoriales, del plan acícola, frutas y hortalizas, por lo cual, bueno, estamos trabajando paralelo para conseguir que, para la aprobación del Plan Estratégico, pero bueno, elaborando la normativa nacional, porque si no, no vamos a llegar a tiempo y hay que garantizar que los pagos se realizan en 2023 en tiempo y forma. Y ya por resumir los próximos pasos, pues bueno, como os comentaba, estamos con el paquete legislativo nacional y que, bueno, nos enfrentamos a un nuevo modelo de la PAC, con mucho contenido medioambiental, muy orientada a resultados y bueno, con medidas novedosas como los ecoregímenes, con una clara apuesta por las ayudas acopladas en el sector ovino y que, bueno, pues una PAC más sostenible, pero que llega quizá en un momento de tensión en los mercados. Y nada más, muchas gracias.